Si el ELN tiene verdadera voluntad de desmovilización, desarme y reinserción, debe liberar los secuestrados de manera rápida y sin condiciones porque no voy a aceptar como presidente de los colombianos que se nos intimide con el secuestro, ni que el secuestro se convierta en un mecanismo para chantajear al Estado colombiano, afirmó Duque. Lea también, ELN y Delincuencia Común están tras secuestros en Santander En los últimos días el ELN se ha atribuido el secuestro de, hasta el momento, nueve personas entre civiles y miembros de la Fuerza Pública, luego de que esta guerrilla no lograra firmar el cese al fuego bilateral con el gobierno de Juan Manuel Santos. El día de su posesión, Iván Duque, afirmó que durante los primeros 30 días de su gobierno estudiaría la posibilidad de seguir con los diálogos con el ELN, Lea también, ELN afirma que, adelanta gestiones, para liberar a nueve secuestrados.